en el medio de comunicación, no le puedo escuchar. Pero ya estábamos comentando los datos, los datos son 20 puntos arriba el ingeniero Mancino del doctor Nilo Córdoba, 21 puede ser encima del ingeniero Darío Loja, son los datos más importantes que se ha conocido esta mañana. Personalmente no tengo ningún problema con quien llegue a ser el prefecto, realmente desde la alcaldía de Loja, como consejero provincial vamos a impulsar. ¿Son buenas personas las que podrían ganar? No he tenido ningún inconveniente con ellos, es más, no nos hemos encontrado con ninguno este par de días, así que no le veo problema, no le veo problema digamos al respecto. Ya, permítame superar un par de llamadas telefónicas, vamos a hacerlo nada más esta mañana. Buenos días, escuchamos, adelante. ¿Cómo le va doctor Aponte? Buenos días. Buenos días al doctor. Vamos a hacer una denuncia fuera del tema, disculpe que me meto un ratito, pero quiero que escuche toda la ciudad de Loja. Ayer se me pierde un niño, por favor, de 12 años, que estén escuchando, de pronto a las 5 de la tarde, salió de la casa y a día de hoy no llega. Lo hemos buscado en todo Loja, se llama Santiago Arrera. Por favor, ayúdenme a refundir, porque me lo estamos buscando en todo Loja, lo recuerdo a alguien de pronto que lo tenga o que sepa, que me dé información, por favor. No, pero puede reforzar la información, yo entiendo su condición en este rato, pero puede decir, ¿se le perdió el niño? ¿De dónde, de qué edad es el niño, características? ¿Tiene que ver alguna autoinformación? Sí, lo que pasa es que nosotros no estábamos en la casa, estábamos fuera en la calle, no estábamos fuera en la casa, pero me ella manda un mensaje que, ¿dónde estamos? Nosotros llegamos a las 8 de la noche a la casa y a dejarlo... ¿Usted está llamando de un celular o de WhatsApp? ¿De dónde está llamando? De un celular. Ya, de un celular. Me imaginaba. Me imaginaba. Entonces, el doctor es un niño de 12 años, es un suco con los pellitos así medio parados, no sé cómo estuvo el estilo porque se ha cambiado y se ha ido a la calle y de ahí no tenemos información de nada, hasta el día de hoy, anoche lo buscamos toda la ciudad, no apareció por ningún lado, hablamos con los compañeros que tiene, pero tampoco. ¿De qué colegio es? 6 de noviembre, que funciona en la tarde. ¿Le darían el resultado de malas notas? Hay que averiguar eso. En estos tiempos creo que hay resultado de notas. Los niños huyen cuando... Doctor, justamente en eso mismo estamos, vamos a averiguar eso, pero nosotros vivimos en la Ipiclachima y Colón esquina y de ahí se desaparece el tipo 5 y media, ya no tenemos nada, no sabemos nada de él. ¿Y qué nombre tiene el niño? Santiago Herrera, Santiago Emanuel Herrera Pumbo. Ya, Santiago, Santiago Herrera. Alguien lo vea, vamos a ocupar los pellitos, Santiago. Entonces el niño reacciona, este es. Así funciona a veces de la forma más sencilla, no crean que es tan relevante tampoco esto de la investigación. Si ustedes tienen atención y ven al niño Santiago, le dicen Santiago en la calle, Santiago Herrera, el niño puede reaccionar y entonces podríamos saber que se trata de Santiago Herrera. Ya ven el tema de las notas. El tema de las notas, el niño saca mala nota, huye. Los candidatos están en último lugar y se van a comer antes, a pasear. Huyan, hombre, como Santiago, así que de repente, yo estoy seguro que Santiago vuelve, vuelve por ahí. Debe estar asustado, ¿no? Dijo que tiene los pelos parados, eso debe ser de miedo que se le pararon los pelos. Pero va a volver, lo van a encontrar, eso no es una ciudad para que se cometen ese tipo de actos que conmocionen a la sociedad. Estoy seguro que todavía hay que buscarlo, nada más. Y ojalá que el papá de Santiago, al rato que lo encuentre, nos diga también. O sea, que ya lo encontramos a Santiago y nos cuente la historia de Santiago. Porque él se fue, que más que seguro es que sacó malas notas, sacó malas notas y huyó este hombre. Así deberían huir los candidatos que van los… del cuarto lugar para arriba, ya está perdido ese año, entonces ya deberían huir. Doctor, entonces usted no tiene problemas con ellos. ¿Se ha hecho un buen trabajo? ¿Se ha hecho un buen trabajo usted? ¿Reconoce eso? Sí, 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 sí. Se ha hecho un trabajo con la gente realmente formidable. Sí, el tema de incluso abrir algunas brigadas en los últimos días, creo que nos va dando la tónica de que el trabajo se ha triplicado. La gente está bastante activado y la receptividad de los ciudadanos es lo más importante, ya sea en los plantones, en las visitas a las instituciones, en el puerta a puerta, en el tema de caravanas. Creo que lo más importante que tenemos en nuestra candidatura creo que es el capital humano. Hay grandes grupos que se han conformado a lo interno y cada uno aporta más que otro realmente. Este es un trabajo de equipo, es un ejército que tiene que participar en las campañas. Tal vez una de las derrotas más grandes que sufre LOJA y sobre todo LOJA es la proliferación de candidatos. Candidatos incluso de las mismas tendencias, candidatos que, imagínense, 15 ideologías. Es la derrota de la ideología, es la derrota de la ideología política. Porque cualquier ciudadano dice, yo soy de ideología tal vez, hombre, cuando ven 15 candidatos, dicen 15 candidatos, no hay 15 ideologías. O debe haber, seguramente uno no las conoce. Doctor, el trabajo que usted dice se ha hecho y se aproximan las elecciones, es ahí donde se va a ver. No hay este rato nerviosismo ni por estar un poco adelante o un poco atrás, ni suyo ni de ningún candidato. El candidato tiene que seguir trabajando hasta el final. Sí, sí, hasta el final. Mire, nosotros seguimos trabajando y lo importante, yo ayer me encontré con un buen amigo, que es pariente de otro candidato, con los cuales existe cordialidad. Me dice, mira, no es que voy a traicionarlo a mi pariente, pero he decidido darte el voto porque no puedo, dice Dejar, que Loja realmente sea arrastrada a la desolación, sea abandonada. No es justo que quieran poner moto, taxis, trisimotos y estén queriendo desordenarnos la ciudad. No, al contrario, al contrario, nosotros estamos buscando la posibilidad de sentar las bases para un desarrollo, para modernizar nuestra ciudad y nuestro cantón. Bueno, y con el respeto que todos los candidatos lo merecen y como usted lo ha mencionado, aquí hay dos opciones. Aquí en Loja no es que tenemos 15 opciones, aquí solo hay dos opciones, al final de cuentas Loja tendrá que decidir. O sea, 15 candidatos y dos opciones. Sí, sí, Loja tendrá que decidir entre un desorden, entre el quema e importismo, entre la falta de autoridad y realmente frente a aquellos que queremos días mejores para nuestra ciudad. Los que tenemos… Usted está clarísimo con quién está forcejeando al final. Sí, sí, sí. No, no, aquí, vea, lo voy a decir, por eso antepongo el respeto a todos los candidatos. Aquí no hay mayor cosa que pensar. Los últimos datos, incluso a nivel nacional, determinan que la alcaldía se define entre Patricio Valdivieso y Franco Quesada. ¿Usted tiene encuestas? Pudimos acceder a datos de una encuestadora nacional, sí, no hemos contratado, sí, por lo tanto, ni tampoco nos vamos a confiar, porque los datos son determinantes. Entonces, existe en este momento una disputa entre los dos sectores. Sí, permítame, permítame, y seguimos, es que vamos a seguir con eso, tengan la seguridad. Antes hay una llamada, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Ingeniero Freddy, muy buenos días. No, 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 soy ingeniero, los ingeniosos, inteligentes son ingenieros. Freddy nomás, Freddy. En especial, Freddy. Freddy y el doctor Patricio Valdivieso. Patricio Valdivieso. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue a la alcaldía para controlar el taxismo informal? O usted se lo vio últimamente que estaba, no sé, apoyando un poco al taxismo informal según la edad. Pero estamos preocupados por eso. A ver qué va a hacer usted. Yo le puedo apostar que no está preocupado. Le cuento algo bonito de la campaña. Es que esta es la, una llamada más, una llamada más, y le puedo apostar al ciudadano que él no está, y que no es ni siquiera taxista, es el problema, por eso una llamada más. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, gracias por la oportunidad. Una pregunta para el doctor Patricio Valdivieso. Doctor, usted apoya a la consulta popular. Espero que su respuesta despeje mi inquietud. Muy bien, muy bien. Ayer que viajé con un amigo, no tenía idea que era la consulta popular. Me dio una pena. Y ayer, por eso conversamos con el señor gobernador. Ese es otro, ese es otro. Apoya a la consulta popular. Nadie sabe eso. Pues es un tema que le preguntaron a usted, doctor. Sí, sí, a ver, yo soy súper claro, yo he buscado desde hace tiempos la transformación del país, a través de artículos, a través de criterios, a través de análisis. Usted es abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, yo he planteado al país la reducción de asambleístas. La fórmula que se está aplicando ahí tal vez no sea la adecuada, pero por lo menos se va a reducir. ¿Y qué ciudadano no desearía que se reduzca? Por supuesto. Que no es la solución, o sea, la panacea a los problemas. Pero, pero, pero... Que considero que tiene que haber un cambio profundo es otra cosa. Sí, pero ¿quién no va a estar de acuerdo de que puedan extraditarlos a aquellos que quieren venderles drogas a nuestros hijos? Fíjese usted. No sé. Pero fíjese usted. No, no, no sé. No sé si alguien pueda decir, sigan nomás vendiendo droga, utilicen nomás al microcrédito y dañennos la sociedad. Yo no estoy de acuerdo. Doctor, solo como paréntesis. ¿En qué momento piensa el ciudadano que llamó, que estoy absolutamente seguro que le quiere poner la cascarita nada más y él está en contra de la cosa, solo porque le han dicho? ¿Puede imaginar usted en qué momento llegó esta sociedad que la policía pase en los colegios? Usted que no es tan viejito, prostático y pichilón. ¿Usted vio alguna vez en su escuela, en su colegio, que llegaron policías a buscar droga en las bochilas? Teníamos toda una tranquilidad envidiable. Doctor, pero no. Yo mi primer curso lo hice aquí en el técnico. Instituto, primero, segundo curso, ahí estuvimos. ¿Cómo puede imaginar usted que hubiese llegado la policía ahí al colegio? ¿Para qué? ¿Quién? Ahora llegan en todos los colegios y escuelas. Es que tienen ya colegio, les llaman unidades, creo, educativas. Llega la policía a chequearles las mochilas a los estudiantes. Entonces, ¿cuándo fue que ocurrió eso? ¿En qué momento se perdió este país? Vea, esa paz en la que crecimos es la que hay que recuperar. Y para recuperarla hay que luchar en contra de la inseguridad. Pero también hay que luchar en contra de la pobreza y de la corrupción, que son los elementos que han permitido que nuestra ciudad y nuestra sociedad crezca basada en desigualdades. O sea, el tema no es sencillo, saquemos cuatro policías y metamos presos a los delincuentes. No, hay que mejorar nuestra sociedad. Y claro, hay cosas que se las puede hacer de manera inmediata. Pero la proyección de una sociedad como la nuestra demanda de algunos años y demanda el involucramiento de todos. Por eso hablamos de que lo que es compromiso de todos. No es una linda frase que simplemente trata de enamorar a la gente. No. Trata de hacerle sentir al ciudadano que esto debemos recuperarlo. Yo no me perdonaría nunca. No hacer nada y después verlas a mis hijas involucradas, tal vez en drogas, o tal vez tener que irlas a visitar en una cárcel porque no tuve la hombría de bien de enfrentar estos temas. No me gustaría llorar. ¿Qué nos cuesta? No me gustaría llorar en un cementerio a mis hijas porque no hice nada. Pero lo peor es que es el fanatismo, el que niega. Es el que ototó. Todo o no. Ayer le oí a un candidato. Es indígena, Karen, un indígena que usted entrevistó ayer, Tanqui Takati. Es Guaurani. Guaurani. Todo o no, hasta consulta mañosa. Escuchaba que le decía aquí a Karen. Indígenas subversivos, sediciosos, que salen acá. Sin sol ni tono. Esa es la respuesta. Todo o no. No, yo le atiendo con absoluto respeto a una persona que me diga, miren, en esta pregunta yo voy a votar, no, por tales y tales razones. En esta vota hay que votar sí, irremediablemente. Hay que votar sí porque son preguntas obvias. Entonces, pero no. Entonces ese fanatismo, esa consigna que viene, que todo o no a este gobierno, como que si la vida fuera para el gobierno, como si el gobierno se va a quedar toda la vida aquí. Lazo es un hombre rico. Termina su periodo, coge sus cuatro maletas y se va a disfrutar de su riqueza, que ya la ha tenido, la tiene y la seguirá teniendo. Somos nosotros. Él puede ir a vivir al país más seguro del mundo, porque tiene plata. Se va con sus hijos, sus nietos, todo el mundo a vivir. Nosotros nos vamos a quedar acá y nosotros tenemos que crear condiciones favorables, de vida digna, favorables, que quiere decir de seguridad, de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Por eso nosotros tenemos que resolver esos problemas, no con sediciosos, que todo lo ven mal, ni nosotros que vamos a ser, y no nos crean aduladores, que todo lo vemos bien. ¿Cómo no vamos a votar sí por la pregunta que involucra al agua, a los subsistemas hídricos? ¿Cómo no vamos a votar sí? ¿Cómo no vamos a votar sí para que haya un reconocimiento, se dé un reconocimiento a las personas que tienen sus bosques para que garanticen fuentes de agua, para que garanticen? ¿Por qué no vamos a votar sí? Imagínense el indígena votando en contra de eso. ¿Por qué a él no le importa un covino? Porque él no vive de eso, él vive ya de la política. Entonces ese es el punto. Disculpe, doctor. Ya anda en ese caja. No, no. No, mire, y creo que la mejor respuesta que hemos tenido del taxismo es el apoyo que sentimos en las calles. Ah, sí. Y es el apoyo que sentimos en los plantones. Muchos de ellos pasan pitando. ¡Pato! Saludan. ¿Cuá, cuá? Sí, cuá, cuá también. ¿Y sabe qué me escribió un amigo ayer del taxismo? Me dijo, mira, dice, yo sé que te subiste en San Sebastián porque te invitaron los informales. Pero dice, yo ratifico y te voy a dar mi voto porque sé que no nos vas a fallar. Es cierto. Doctor, pero si los informales hay que legalizarlos algún rato para que no haya el desorden que usted hablaba. Preferible ordenar la ciudad. Los tienen que involucrar ellos en sus cooperativas, en sus compañías. Ahora, ¿qué es lo que les hemos dicho en forma clara? No jugamos con una gente. No es que ya entré yo y cerramos la puerta y que aquí no entra nadie. Eso es tiranía, intransigencia. Esto depende de un informe de factibilidad. Porque así dicen las regulaciones, así lo dice el reglamento, así dice la ordenanza, que cada cinco años hay que establecer el número de la creación de puestos si es que es necesario. Y aquí no se trata simplemente de adular a alguien, no. Yo he tenido conversación con algunos sectores de ellos. Pero tampoco, por ejemplo, alguien me ha dicho, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a poner los vehículos condicionando, ¿no? Ahora, el tema del taxismo, siempre he tenido una buena relación y yo coincido con usted cuando dice que el amigo seguramente que llamó no tiene ni taxi. No, no tiene ni taxi. No, no sabe, me dijo ingeniero, no sabe. Pero, ¿sabe qué? Lo más importante. Llama a vos ahí y descalifica. Ese es el problema, por eso uno tiene que cuidar, que no es porque lo descalifican a usted ni a nadie, sino la maledicencia es la que hay que condenarla a todo nivel, la mala fe de las personas. ¿Por qué no mejoramos nosotros y hablamos como lo que somos? Tenemos que entender otras cuestiones, más allá de los temas individuales que puede discutirse en campaña, en una radio, en un foro, lo que sea. O sea, necesitamos devolverle la esperanza al ciudadano. Necesitamos que el ciudadano se involucre en lo que vamos a proyectar de aquí como ciudad, como cantón, para los 10, 20 próximos años. Si el problema no solo es hoy. Si el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, nos están silenciosamente fulminando. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, hemos juntado un gran grupo de hombres y mujeres que en cada una de sus profesiones se encuentra potenciando sus ideas. Yo lo he dicho, soy solo el vocero de un gran grupo humano que quiere cambiar los destinos de Loja. Claro, es necesario, vamos a modernizar el municipio, vamos a digitalizar los trámites administrativos, pero también nos preocupa todo el sector occidental que no tiene alcantarillado. ¿Cómo usted puede vivir tranquilo si en gran parte de Carigán usted se va a San Lorenzo y no hay alcantarillado? ¿Cómo puede usted irse a Vallehermoso y no tiene alcantarillado? ¿Cómo usted puede irse a las partes de las parroquias y entender del que 60, 70% no tiene agua potable? O sea, esto... No tiene nada, hombre. Yangana no tiene infraestructura. Todas las aguas servidas van al río. Bueno, a menos que en estos días la hayan quedado. No, no, no. Hasta donde yo fui. Y para eso sí tenemos la solución. Hemos discutido con la gente. A ver, ¿no puede usted hacer nuevamente una gran planta de tratamiento como la de Loja en todos los lugares? ¿Sí? Y tampoco tiene que... Y tiene que entender que ya no es la ciudad donde todo cogía en los colectores marginales y 18 o 20 kilómetros río abajo. No. Sí, pero también tenemos que como ciudadanos hacernos una pregunta. pero así bien berraca. ¿Y qué papel jugaron las juntas parroquiales desde su creación? ¿Cuántas bodegas de arroz se comieron los presidentes de junta parroquial? De Yangana, por ejemplo. ¿Cuánta cantidad de presupuestos se consumieron? Pero, ¿qué cantidad de presupuesto desde que se creó la junta parroquial? Súmele. Súmele. ¿Cuántos cientos de miles, quizá billones, ya, recibieron y no resolvieron ni siquiera un problema ínfimo de sus parroquias? Entonces, usted, no es cuestión de hablar, es cuestión de decirles, de demostrarles qué papel jugó eso, en qué se benefició la parroquia, en qué se benefició, no es que no tenemos, ¿por qué no hicieron 10 metros y el otro año 10 metros y la otra administración 10 metros y avanzaban y hacían, todo esperan que les haga el municipio y la pregunta es como ciudadanos nosotros que no vivimos en la parroquia de Yangana y en todas las parroquias, ¿en qué se gastan los dineros que les da el Estado ecuatoriano? Y cuando decimos el Estado ecuatoriano quiere decir que es dinero que le da a usted y yo y le damos todos. vamos a encontrar una y cien causas del estancamiento de la ciudad y del cantón, pero tenemos que discutir y encontrar mil objetivos para hacerlo. y si hay y si hay y si hay y si usted si usted obra con capacidad si usted deja de vivir con compadrasgos con amiguismos y se rodea de buen personal las cosas cambian si usted contagia a la gente llegando incluso antes de las 8 saliendo después de las 6 la gente se contagia de un buen ambiente laboral si usted lo respeta al ciudadano al ciudadano cliente al ciudadano servidor municipal las cosas son diferentes si usted le asegura al inversionista que en Loja se lo va a respetar en el tema tributario en el tema administrativo que no se lo va a perseguir los recursos van a venir y el momento en que tengamos recursos vamos a tener mejor producción y la producción paralelamente nos va abriendo grandes 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 caudalosas fuentes de trabajo por lo tanto tenemos que pensar en un proyecto de ciudad en un proyecto de cantón nosotros lo estamos proponiendo estamos diciéndole a Loja que sabemos cómo vamos a hacer las cosas y no digo cómo voy a hacer porque el egocentrismo es lo que ha dañado a mucha gente que ha querido ser candidatos o que quieren ejercer cierto liderazgo acá hablamos de un liderazgo colectivo acá sentimos que si la gente se involucra vamos a hacer un municipio diferente claro qué alegría gusto me hubiese dado entrevistarlo al licenciado Franco que es yo en mi parte he hecho tres gestiones tres gestiones tres amigos nunca lo nunca lo pude lograr él ha hablado aquí en la radio él ha intervenido aquí en la radio en un noticiero de mediodía ha hablado pero no 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 tuve justamente para hacer solo preguntas así sencillas no no capciosas no escandalosas no no para no ser incisivo con solo decentes como los atracos que vivimos con con Zafeti y con Moviliti que piensan que piensan nada más pero díganos al aire díganos al aire tanto perjuicio que hemos tenido ustedes han sido concejales y usted vicealcal que cómo justifica eso nada más que cuente porque seguimos causándonos daño y nadie responde lo que usted acaba de decir es súper peligroso porque los que nos metieron las fotomultas son los mismos que están en el entorno de los que nos están queriendo meter las trisimotos las mototaxis es un grupo es un grupo de gente que juega en base al populismo o sea sí sí pero no me llegó una notificación de una infracción de tránsito a mi correo electrónico esta semana ¿de qué fecha? que no que era recién pero mire doctor pero por favor o sea uno ya llegamos a niveles que ya no se puede más de Moviliti me notifica una infracción de tránsito de un familiar a mi correo electrónico yo no tengo carro hace unos ¿cómo registraron mi correo electrónico? hace exagerado sigue exagerado como 15 años 15 años no existía Moviliti ¿cómo encuentran mi correo electrónico y me notifican a mí? tiene una infracción que yo no la he cometido de un familiar ¿cómo? ¿por qué hacen eso? y el familiar no lo notifica entonces un latrocinio de frente descarado desvergonzado que ya no tiene nombre que ya no tiene nombre en lo no tiene que decir oye este era este de Moviliti me han llegado ¿qué tengo que ver yo con eso? pero ¿cómo será el latrocinio pero así de frente de día claro que le roban al ciudadano? y no y los concejales que ahora están pues mire bien posicionado licenciado el ingeniero Darío Loja mi felicitación bien posicionado fue concejal no movió un solo dedo pero está bien posicionado el licenciado Franco Quesada fue si los estamos diciendo en el plano amigable si yo lo encuentro le digo lo mismo no que ellos todos lo toman al resentimiento licenciado mire usted también fue parte de cómplice de esta de esta safeti y mire ustedes nos causaron un daño y está bien posicionado es al revés aquí es al revés en esta o sea hay que hacer estas cosas malas hay que ser cómplices de cosas malas y ahí sí me va bien entonces uno no entiende este mundo patas arriba este mundo al revés ¿qué es eso? y los trajeré aquí para para decirles lo mismo pero amigablemente no porque eso es otra cosa no esto me está perjudicando no nos estamos perjudicando tenemos que tenemos que cabildear tenemos que conversar justifiquen díganlo argumenten cuéntenos por qué pero lamentablemente no podemos hacer eso hay que ver el entorno verá ¿qué entorno? hay que ver el entorno que está ahí quienes han hecho esas irregularidades a quienes beneficiaron quienes están pagándoles esas campañas qué está detrás quiénes perjudicaron al municipio y por qué están en esas en esas en ese tipo de campañas hay que hay que cuidar muchísimo lo que le puede pasar a lo no es que no es que le puede pasar es que nos está pasando doctor le estoy explicando que ahí antes de ayer me llega un correo de mobility a mí de una infracción de un familiar ¿qué tengo que ver? ¿por qué? ¿por qué a mi correo? a tiempo imagínese me decía otro familiar imagínate que nosotros tuviésemos tiempo para impugnar para pelear pero imagínate perder el tiempo impugnando de cosas que son insensatas a tiempo lo denunciamos dijimos que hicieron hasta una ordenanza para direccionar contratar a una empresa quiteña que venga a cobrar la multa de los lojanos nos dijeron que era politiquería vea en nuestra administración no me voy a dejar ver la cara porque estos son astutos así como sucedió las fotomultas y ahora están queriendo cobrar 13 millones así mismo hicieron la trampa para sacarle plata a los lojanos diciendo no es que las coactivas tienen que cobrar mejor una empresa que tenga experiencia no nosotros vamos a valorar lo nuestro y entonces habiendo tanto personal en el municipio porque no hay ahí un ejército de gente porque no es negocio llamándonos a nosotros y diciéndonos oye hermano tienes una multa si no oye Federico José Manuel tienes una multa doctor Freddy dijeron es que no sirve hasta para decirle y que multa si yo no tengo caro yo nunca he andado oye pero porque mi correo electrónico oye si ese no es mi nombre eso no es que tengo que ver yo con eso entonces ahí está así que no eres tú no si era yo el año pasado otro pero ahora soy otro así decía Oscar Will decía ya no me reconocerás en un año entonces es un municipio no es que va a pasar eso ya pasa y nadie corrige ingeniero Bailón yo me cansaré de decirlo no hombre que ganó el cariño si ciertamente mucha gente por eso ganó con bastante pero mire como se fue nos habían clavado una puñalada y él nos remató de una patada con 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 moviliti ya estaba Zafeti que era un puñal en el corazón en el pulmón pero él agarró y nos pateó vea doctor Freddy esto no se va a quedar así todos esos todos esos atracos que se hagan al municipio y por ende al pueblo lojano van a ser repetidos y le aclaro le aclaro los derechos de repetición prescriben en tres años después del egreso de los dineros todos los que se prestaron para las fotomultas en nuestra administración se les va a hacer devolver la plata que le sacaron a los lojanos y los que quieren ahora dirigir prácticamente para caotizar a la ciudad también van a tener su merecido el doctor Patricio Valdivieso candidato a la alcaldía